El magnate británico de la tecnología Mike Lynch está entre los desaparecidos en el naufragio de un velero de lujo ocurrido en la madrugada del lunes en la isla italiana de Sicilia. A bordo de la embarcación había 12 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. En total, 15 personas fueron rescatadas, entre ellas la esposa de Lynch, Angela Baccares. Pero al menos una persona murió. Los rescatistas encontraron su cuerpo en el pecio del velero, localizado a 50 metros de profundidad. Y otras seis personas que iban en el velero seguían desaparecidas. La embarcación de lujo de bandera británica se hundió durante la madrugada frente a Portichello, una ciudad costera situada a unos 15 kilómetros al este de Palermo. Según las autoridades, el episodio ocurrió tras una tromba marina, un fenómeno que se observa cada vez más en Europa en los últimos años. Había dos veleros a media milla del puerto con sus anclas en el mar. Después de 10 minutos, vimos un destello en el cielo. Esperamos unos 10 minutos para ver la intensidad del tornado y salimos al mar. Fuimos los primeros en dar rescate, pero no encontramos a nadie en el mar. Solo encontramos cojines y los restos de la embarcación. Llamamos inmediatamente a las autoridades del puerto de Portichello. La mayoría de los sobrevivientes son británicos, aunque los medios también informaron que hay dos franco-británicos, un israelanqués, un neozelandés y un irlandés. Lynch, de 59 años, es el fundador de la empresa de software Autonomy. Gracias por ver el video.